Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más a un nuevo reportaje de Más TV en la calle, como siempre agosto se llena de color, se llena de diversión con las fiestas de nuestros pueblos este fin de semana le toca el turno al monasterio La Real nosotros viviremos este momento de la cena del mayor y la posterior actuación estelar de Rocío Ojuelo si no quieren perderse este reportaje quédense con nosotros aquí en Más TV Vuelva bueno y comenzamos esta cena del mayor en la carpa que ha situado el ayuntamiento aquí a la entrada del monasterio La Real y lo hacemos con Gabino que se encuentra aquí comiendo con sus familiares y amigos Gabino, ¿cómo vive la fiesta del monasterio La Real? Hombre, tratamos de vivirla lo mejor posible, lo que se puede ¿Usted asiste todos los días a la fiesta del monasterio? No, pues algo, un ratito por la mañana y otro ratito por la tarde ¿Y con quién se encuentra esta noche aquí cenando? Esta noche cenando vemos aquí muchos amigos con la señora ¿Y qué le parece que se realice esta cena en honor a los mayores del pueblo esta noche? Hombre, esto lleva ya unos cuantos de años celebrándose la cena esta para los pensionistas ¿Y usted asiste todos los años, no, por supuesto? Sí, sí Bueno Gabino, pues muchísimas gracias y que disfrute usted de la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como han podido comprobar, hemos disfrutado de una de las actuaciones preparadas tanto para mayores como para pequeños. En este caso, la batucada brasileña se ha acercado hasta la carpa instalada para los mayores esta noche y hacer que disfruten de esta primera actuación preparada para ellos. Continuamos en esta cena del mayor en el Monaster La Real y lo hacemos con Mari. Muy buenas noches, ¿cómo estás viviendo la feria del Monaster en este primer día? Muy bien, yo me gusta mucho esta cena que nos da aquí a los mayores a raíz de esta corporación que se incorpora. Ya llevamos cuatro o cinco años viniendo y muy bien, por lo menos echamos un rato, salimos de casa, vemos una actuación, vamos que muy bien. ¿Y desde qué lugar del Monaster viene? Yo de las veredas, pero viene de todas las aldeas, todas las aldeas que tiene van en el autobús y va recogiendo a las personas y las va trayendo, o sea que está muy bien. ¿Y con quién está compartiendo la mesa esta noche? Pues con mi marido, que nunca sale de ninguna parte y aquí con unos amigos que también son de allí de las veredas y ya está, se anda aquí un ratito. Y esperando la actuación también de esta noche, ¿no? Esperando la actuación de Rocío Abuelo, que también está muy bien, lo de la sevillana que han hecho tanto con el Canal Sur, tanto éxito, está muy bien. Bueno Mari, pues muchísimas gracias por atendernos y que siga disfrutando de la cena. Nada, a ustedes, venga. Hasta luego. No puedo hacerle caso a la razón, no sé por ti. No puedo hacerle caso a la razón, no sé por ti. Dime en un brazo, soy el futuro viejo, que traigo a mi casa, besarlo con mi cifra y serán muchos portados. Con tu mirada, con tu risa, lo sé, dame en tu alma, en tu manera, que no se puede ver el hoyo de tu trono. Con tu mirada, con tu mirada, con tu mirada, con tu mirada, Bueno y continuamos en esta escena del mayor en la Feria del Monaster La Real y lo hacemos con una de las vecinas de la localidad, Antonia. ¿Cómo estás viviendo esta noche de feria? Estoy estupendo, ya mía, son los mejores que han puesto. ¿Estás viniendo todos los años a esta escena del mayor? Todos los años venimos. ¿Qué te parece que hagan una escena del mayor especialmente para vosotros? Muy bien, muy bien, porque hay personas que no llegan a salir de allí del campo o de la aldea y entonces me parece estupendo. ¿Usted qué viene? ¿Desde una de las aldeas del monasterio? Bueno, yo vivo casi en el campo, pero soy de Calabazares. Bueno y viene todos los años, como me comenta, ¿con quién viene este año? ¿Quién la acompaña en la mesa? Mi marido, Aurelio y luego estos amigos, que son todos amigos. Estos son de la Berea y estos son de la Canaleja. ¿Y cómo han pasado la cena que han comido esta noche? Muy bien, hemos comido ensaladillas, patatas fritas, aceitunas y luego una poquita de carne con patatas fritas. Muy rico todo, ¿no? Todo estupendo. Bueno, y ahora esperar a la actuación, ¿qué le parece la actuación de esta noche? Me gustan muchísimo las, ¿cómo se llama? Los fios vuelos. Los fios vuelos, me gustan mucho. Bueno Antonia, pues muchísimas gracias por atendernos y que siga disfrutando de la noche. Un besito. Bueno, y Teo es otro de los vecinos que están compartiendo aquí en el Monasterla Real esta cena del mayor. Teo, ¿cómo estás viviendo esta noche? Hombre, pues estupendamente, igual que todos los años, muy bien, muy bien. ¿Viene todos los años, no? A esta cena del mayor. Sí, sí, al día que falte yo, diré, este le ha pasado algo. ¿Quién le acompaña esta noche, Teo? Mi señora, mi cuñada, esta que está comiendo los chocos, aquí. Y su cuñado, y su cuñado. Y bueno, esta fila aquí. Y esta señora también. ¿Y qué les ha parecido la cena de esta noche? Hombre, pues bien, está muy bien. Muy bien, sí. ¿Qué les parece también la actuación que tenemos después de la cena? Hombre, yo no sé, la actuación no la he visto todavía, ¿no? Muy buena, muy buena. ¿A usted le gusta mucho? Sí, a mí me gusta mucho, sí, canta muy bien. La actuación no la entiende ella mejor que yo. Yo de actuación no... Usted viene a comer y a pasar un buen rato, ¿no? Que de lo que se trata. Hombre, me escucha una buena música, ¿eh? Y después, pero vamos, que yo no sé quién actúa siquiera, incluso. Bueno, Teo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que disfrute. Gracias a ustedes, adiós. Y como no, en esta feria del Monasterio La Real no podía faltar el alcalde del Monasterio, municipio Jacinto Vázquez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo se viven aquí las fiestas en el Monasterio La Real? Bueno, viendo que es verdad que el Monasterio tiene un ciclo festivo bastante importante e interesante durante todo el año, pues la feria de agosto del Monasterio sí que es verdad que al final, al cabo, la gente del pueblo, la gente que al final, que viven fuera y que vienen, y como siempre digo, en la feria del pueblo de Almasterio, del municipio de Almasterio, como se puede comprobar esta noche, que están todos, todo el municipio representado, porque en la cena están todas las áreas representadas del Monasterio, pues bueno, se vive que la verdad que con la alegría del mes de agosto, que la verdad que el Monasterio sí que es bastante importante, porque después de la feria tenemos la jornada de cultura islámica, después también tenemos ya en este mes, pues, las que quedan son las fiestas patronales desde el Patras, Veredas, Cuevas de la Mora, Escaladas, y bueno, al final y al cabo, una fiesta en la del Monasterio, la del municipio, que se vive, pues, con esa ilusión, con esa alegría de los meses estivales que estamos viviendo ahora mismo. Una fiesta envergadura, ¿cómo se prepara por parte del Ayuntamiento del Monasterio? Bueno, pues, como se prepara todo el ciclo festivo que se hace del Monasterio, se prepara con mucha ilusión, con mucho cariño, con que no falte nada, intentando de poner cada uno de los, todo lo que puede, desde aquí, pues, la verdad que quiero agradecer a todos los trabajadores del Ayuntamiento, porque ponen, porque se multiplican por dos, casi todos en estos, en estos meses, sobre todo en julio y agosto, que son las fiestas patronales de muchas de las ardeas, y las fiestas y las ferias del pueblo, y bueno, pues, la preparación, pues, ya te digo, es una contrarreloj, porque terminamos aquí, ya la semana que viene, tenemos que ir a vereda y al patrán, que son las fiestas patronales de la vereda y al patrán, y sí que es verdad que se prepara con mucho trabajo, pero sí que tengo que reconocer ese trabajo de los numerosos trabajadores que ponen con mucho cariño, ponen todo el cariño del mundo para que te salga bien. Alcalde, hemos tenido la oportunidad de hablar con varios de los mayores que celebran esta cena en el primer día de la feria del monasterio, y bueno, están muy contentos, pues, de acceder a esta cena, de participar en esta iniciativa, ¿cómo surgió la idea de celebrar esta cena en honor a los mayores? Bueno, los mayores están contentos, y más contentos estoy yo como alcalde y ahí está mi equipo de gobierno, porque al fin y al cabo, tener, digamos, a los que han intentado, bueno, han intentado, no, han hecho, que este pueblo, que este municipio siga siendo lo que es bonito, un encanto, ha sido ellos con sus años, con su trabajo, porque siempre digo lo mismo, aquí en el pueblo, pues, han sido los que han mantenido el pueblo, porque al fin y al cabo son las personas que han luchado en unas épocas que también eran un poco difíciles, y la vistosidad, digamos, el atractivo que tiene el monasterio, pues, gracias a ellos, y el atractivo que tienen sus ardeas, pues, son gracias a ellos, porque yo recuerdo que cuando en las ardeas, por ejemplo, pues, no había, a lo mejor, alcantarillado, no había agua, pues, ellos, con sus manos, con su trabajo, sin pedir nada a cambio, pues, hicieron que muchas ardeas llegara al agua, llegara al saneamiento, incluso, ayudaron a poner la luz, entonces, para nosotros es doble satisfacción, que ellos estén aquí, pues, la verdad que al equipo de gobierno nos sentimos orgullosos de que ellos estén aquí, y, bueno, pues, es una noche muy especial, porque, ojalá las próximas generaciones, pues, cuando vengan aquí, pues, sean por eso, porque han seguido manteniendo, digamos, este pueblo, este municipio, porque para eso luchamos todos los días, y la iniciativa, pues, bueno, la inició la anterior concejala de festeo, María José Anarte, y creo que fue un éxito, fue un éxito el primer año, y ha seguido siendo un éxito, sobre todo en la legislatura anterior, y esta, pues, se está viendo que, al fin y al cabo, está la caseta llena, pero sí que es verdad que es un orgullo tenerlo a todos aquí. Alcalde, esto es solo el pistoletazo de salida a la feria de Almonaster en la Real, nos espera una gran programación por delante, ¿no? Bueno, sí, la programación, creo que la concejala de festeo lo habrá explicado magníficamente, porque, al fin y al cabo, es la responsable, el ismo ya, pues, la responsable de que la feria salga bien, y en los últimos años, pues, creo que tenemos una buena feria, creo que ella, pues, trabaja, pone todo su amor, todo su trabajo para que así sea, junto con Yolanda, la técnica de cultura, bueno, y el equipo de gobierno entero, pero, al fin y al cabo, son ellas las que trabajan para que el mes de agosto en Almonaster, pues, pueda salir adelante. Quiero felicitarle también a la concejalía de festeo, porque en los últimos años, pues, han acertado, tenemos una feria bastante importante, también tenemos la jornada medieval de Cortegana, que, al fin y al cabo, nos aprovechamos unos de otros, porque así debe de ser la historia, porque yo anoche estuve en Cortegana, y la verdad que magníficamente la organización y el evento en sí que se hace, y, bueno, y al fin y al cabo, pues, para ser una feria de un pueblo tan pequeño como Almonaster, que, al fin y al cabo, somos dos mil habitantes, no llegamos a los dos mil habitantes, pues, en los últimos años sí que es verdad que es una feria que está siendo bastante importante en cuanto a actuaciones. La mañana tenemos varios eventos, entre ellos la Corrida de Toros, y, como te he dicho, un pueblo con dos mil habitantes, que es una feria que creo que es aceptable. Jacinto Vázquez, pues, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y que todo salga bien y que disfrutéis de esta fiesta de Almonaster la Real. Nada, muchas gracias a ustedes, siempre estamos al servicio de ustedes, agradeceros también que llevéis, pues, la feria de Almonaster a toda la sierra, el Andévalo y la Costa, bueno, y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias, Jacinto. De nada. Buenas noches. Voy a empezar a cantar, de modo que... Bueno, buenas noches, en primer lugar, alfero un año más. Que, bueno, que estéis aquí con nosotros. Esperemos que en esta legislatura, en estos cuatro años, pues, nos vamos a ver las caras en lo que queda. Espero que todos estemos aquí. Habéis tenido un error de que estemos nosotros tres o cuatro años, pero, bueno, creo que sí estamos porque algo hemos hecho bien y hemos respondido. Ahora, a continuación de la cena, conviene la actuación de Rocío Juegos. Sí que va a tardar un poco más porque hay un problema de sonido. Esperemos que se solucione una vez terminado, una vez terminado, empezar a ello. Y ya se, de verdad, voy a ser corto porque tampoco queremos tirar un discurso que no es la historia. Desearos que paséis una buena fiesta. Que pasen una buena fiesta también la gente del Patrá, la gente de la Ferea, la gente de Juegos de la Mora, la gente de la Escalá, que son las fiestas que quedan. También invitaros a que vengáis a la Semana Cultural, que magníficamente la concejala de festejo, junto con la técnica de Holanda, pues han preparado, donde las actuaciones, yo sé que muchas de esas actuaciones, pues, solapan con algunas de las fiestas patronales que quedan en la Ardea, pero bueno, también se hacen a un horario donde todos podamos disfrutar de esas fiestas. y para mí siempre lo digo que es una alegría de ver a todas las Ardeas de la Monastera aquí porque como ardeano te soy, pues me siento orgulloso de ver a todos aquí, junto con la gente de la Monastera, donde hermanamos, porque al fin y al cabo siempre os digo que la feria de la Monastera, la feria del municipio de la Monastera, y bueno, a mi izquierda tengo al concejal de relaciones con la Ardea, aunque a mí me tenéis para todo lo que os haga falta, pero que también os conozcáis a él porque al final, en estos cuatro años, pues, la persona que va a intentar solucionar en lo posible todos los programas que tengáis con el Ardea del municipio. Y nada más, lo he dicho, que disfrutáis, que tengáis todo lo posible a la feria y que feliz verano para todos. Muchas gracias a todos. Y como no, la actuación estelar de esta noche, Rocío Juelo, muy buena Rocío. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué esperas de la actuación de esta noche aquí en el Monastera Real? Pues, la verdad es que tengo muchas ganas de salir al escenario, llevo varios días esperando esta noche, la verdad es que mucha gente me ha escrito que iba a venir a verme y que tenía muchas ganas, así que deseando de subirme al escenario y disfrutar con todo. ¿Qué te ha parecido este pueblo? Pues, la verdad es que es precioso, no nos ha dado mucho tiempo a andar por aquí, pero he estado ahí en el mirador de la mezquita y hay una vista impresionante como la mayoría de los pueblos de la sierra, pero me habían dicho que era un pueblo muy bonito y la verdad es que me voy a ir con la pena de no poderlo visitar, porque ya, bueno, pues, terminamos y nos vamos, pero lo poquito que he visto me ha encantado. Rocío, el disco Tu Sonrisa ha sido todo un éxito, bueno, ¿qué podemos ver en este disco? ¿Cuáles son las letras que podemos ver? Pues ahora, bueno, lanzamos el single que es un poco distinto a todo lo que llevo hasta ahora, que es una balada más popero y la tónica del disco este va a ir en torno a ese single y a esa dinámica de tema. Esta noche, ¿cómo será? ¿Qué en la actuación? ¿Qué temas podremos ver? Bueno, ¿cuál es tu puesta en escena? Pues, llevo mitad del repertorio sevillanas y mitad del repertorio pop, ¿no? Son dos géneros que me encantan, dos géneros que llevo, bueno, pues en esta gira muy fuerte, ¿no? Mitad, prácticamente mitad y mitad y bueno, podréis ver esa fusión entre las sevillanas y el género del pop. Y ya para ir finalizando, ¿cuál es el balance que haces de lo que llevas hasta ahora de esta carrera musical? Pues la verdad es que estoy súper contenta, nadie, la verdad, nunca pensaría que hoy estaría aquí, estoy súper contenta, súper agradecida a todo el mundo que me sigue y bueno, espero seguir por muchos años más. Rocío Juelos, pues te dejamos ya porque esto está ya al empezar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutes de esta noche. Muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso, por el primer problema con el equipo de sonido y bueno, el final lo han decidido solucionar, pero bueno, tengo que estar un poco más fuera de lo previsto, así que disculpas en nombre de mi equipo. Es un placer para mí estar esta noche aquí con todos ustedes. Tenía muchas ganas de estar por aquí dentro por la ciudad de Huelva. Espero que disfruten. Gracias a los muchos que los conocí por haber contado conmigo y espero que la disfruten con impresión y que me pasen en la ocasión que hay. ¡Gracias! 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 Recuerdo del dibujo de su boca cuando me dice no voy a parar me gusta compartir por su derrot sobre mi mimón pero pregunto ¿por qué no importa? no quiero que se vaya y me cuesta Si llega a comenzar, revocando En un nuevo movimiento, en un clara pasuelo Y detiene En un movimiento en sus maneras Y me gusta estar por el que no me interesa Sentirse en el corazón, episodios más de lo que esté En un movimiento en un movimiento en un movimiento Y detiene En un movimiento en sus maneras Y me gusta estar por el que no me interesa Sentirse en el corazón, episodios más de lo que esté Sentirse en el corazón, episodios más de lo que esté Antes de esta localidad serrana Y por supuesto que ha contado con la actuación estelar Como han podido comprobar de rocío o vuelo Nos vemos como siempre en el próximo reportaje De Más TV Huelva Aquí, en Más TV en la calle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!